¡Aquí no más! La mejor FM. Noventa y cuatro punto cinco y doce cuarenta M. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO nueve mil uno dos mil ocho. Señoras y señores, muy buenas noches. Yo soy su amiga Gaby Machuca. ¿Y qué creen? Que el tema que tenemos el día de hoy, fíjense que va a estar buenísimo. Se los voy a decir de una vez para que usted, señora, ya no viva engañada. Y que también hoy se dé cuenta, pues, qué cosas sí sirven, remedios caseros sí sirven y qué remedios caseros no sirven. Porque fíjense que a veces vamos y le ponemos en el chipote al niño que la manteca con quién sabe qué revolturas y nosotras juramos que ya se le bajó el chipote, pero a lo mejor ni fue por eso que se le bajó, fue por tanta sobada que le dimos o por quién sabe qué o porque se le tenía que bajar. Hoy vamos a platicar de qué remedios caseros realmente nos curan, qué remedios caseros no sirven para nada y cuáles nos hacen más daño también. Porque a veces hay recetas que nos da la vecina o que nos da la comadre o la abuelita que te hacen daño. Y luego dice, ay no, qué raro, mija, porque pues yo se lo daba a tu padre y él nunca le hizo daño. Pero pues a él, ¿verdad? Cada persona es distinta o corrió con suerte de que no le pasó nada. Pero cada cosa que estaba platicando hoy aquí con mi invitada ahorita antes de entrar al aire, que ahorita se las voy a presentar en el siguiente bloque. Ella pues viene a hablarnos de esto, nos va a desengañar el día de hoy y platicamos de cuánta cosa rara. No sé si se las inventaban antes y se van pasando de generación en generación o de repente pues algunas sí había coincidencia que funcionaban u otras realmente funcionaban. Pero en qué riesgo a veces poníamos a nuestros hijos o a nuestra familia por darles cada remedio casero que nos lo sacamos de la manga. Qué barbaridad. Bueno, les voy a dar el teléfono aquí en cabina 2-13-19-45 para que si ustedes conocen un remedio casero, que me digan, no Gaby, ese de verdad funciona. Yo lo he calado con mis hijos y sí funciona. Pues aquí nos lo comparte señora, porque a lo mejor nosotras vamos a decir cosas, ¿verdad? Pero si a usted le funciona y nos quiere compartir algo, pues llámenos a cabina o por el Facebook. Búsquenme como Gaby Machuca, entre paréntesis Gaby contigo y el Twitter Gaby Machuca 3. Página, página de internet para que puedan escuchar este programa y todos los demás que tenemos aquí en Gaby contigo, www.gabymachuca.com.mx Y acuérdense que estamos transmitiendo desde Nayarit, paraíso del Pacífico, por la mejor 94.5 de FM. Gracias al Tigre que está aquí siempre apoyando el programa. Gracias a ti que nos das la oportunidad todos los días de entrar a tu casa, a tu carro, a tu oficina o a tu taller o donde estés trabajando. Hay mucha gente que nos escucha ahorita de noche porque todavía están haciendo qué hacer, todavía están trabajando. Hay gente que está que en la obra, el otro día me tocó un señor, me subí a un taxi. Me dice, fíjense que yo tengo el taxi en la noche y en la mañana estoy en una obra. Dicen, en la noche me toca a veces escuchar su programa. Dicen, me sirve mucho. Dicen, le prendo el radio y ahí le pongo a mis compañeros el programa y sí me ayuda mucho. Dicen, pues no le hablamos. Dicen, porque pues estamos trabajando. Dicen, pero nos encanta el programa y me da mucho gusto que nos escuchen a las personas que van en los taxis, en los camiones ahorita, que están en los puestos de los tacos, de los hot dogs, de las hamburguesas, en todos lados. La señora de la cena, de la cenaduría, que ya hasta el hambre se me abrió de estar pensando ahorita que vamos a cenar saliendo de aquí. Ojalá que nos llamen y nos compartan sus recetas y remedios caseros 2 13 19 45. Ahí está sonando el teléfono, ya ven. Y antes de salir a un cortecito, quiero decirles que pues también nosotros a los niños, hoy vamos a platicar también de esto. A lo mejor se sale un poquitín del tema, pero no. Bueno, al ratito van a ver por qué, por qué los niños son tan inquietos y por qué son tan burros. Tiene que ver mucho con algo que nosotros en casa estamos dejando de hacer o estamos haciendo. A lo mejor con lo que les estamos dando de comer, a lo mejor como duermen y es algo bien, bien interesante, señora. Lo vamos a dejar para el último porque a pesar de que parece que no tuviera que ver con este tema del que estamos hablando hoy, puede ser que una de las soluciones hoy la encuentre aquí, en lo que vamos a platicar en el programa. Por qué es un niño es tan inquieto y que decimos que es tan burro, que no aprende en la escuela. No es nada más eso que dicen que el déficit de atención y que todas esas cosas son muchas razones y una de ellas tiene que ver con la alimentación. Yo era niña burra, por eso es que también me interesa este tema. Yo era niña burra y me decía la maestra, me decía, no, Gaby, pues si tú no eres burra. Me decía, eres un poquito descuidada, pero después de que me ponía mis regañadones y todo, así como que ya se sentía mal de que pobrecita, ya de plano le dije hasta en lo que se iba a morir. Me decía, suspiraba y yo, o sea, ay, Gaby, cuento hasta 10. Entonces, mira, mija, es que tú no eres burra, no eres burra, nada más eres un poquito distraída. Puros cincos en la escuela, mi abuelita, toda roja. Nada que ver con la invitada que tengo el día de hoy. Vamos a ir a un pequeño corte para que ustedes se acuerden de los remedios caseros que han aplicado durante toda su vida en casa o de los que la abuelita les ha dicho y que todavía lo siguen practicando con los hijos y los nietos y los bisnietos para que pues nos lo compartan aquí en el programa y hoy también nosotros vamos a compartirles muchos a ustedes. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Estamos hablando de qué remedios caseros realmente funcionan, cuáles no y pues para que se desengañen. Ahorita volvemos. La mejor FM 94.5 y 1240 M. A ver, señora, ¿y usted qué cree? Que esas hierbitas que se pone uno en los oídos funcionan para el dolor de oídos. ¿Qué remedio casero es realmente efectivo para el dolor de muelas? Porque luego ahí le dicen uno cada cosa. Pero hoy la experta nos va a decir, me invitada que tengo el día de hoy, me da muchísimo gusto tenerla aquí a ella porque además es de mi familia y la quiero mucho. Ella es María Elizabeth Aguilar Machuca, es mi prima, pero además es biotecnóloga ella. Yo digo, wow, biotecnóloga, pues eso suena como que sabe mucho. ¿Cómo estás, María? Muy bien, muy bien. Muy emocionada porque me invitaste a tu programa. No, hombre, pues yo el día que platicé contigo dije, esta mujer sabe mucho, tiene que venir a platicarnos porque me dejaste de a seis. Y le dije, wow, o sea, tantas cosas que estuvimos platicando ese día y que, pues yo te decía del dolor de cabeza, ¿por qué es el dolor de cabeza? ¿Sirve tomarse una coca para subir la presión? Porque es lo que siempre decimos, no, ay, es que me bajó la presión. Tómate una coca, tómate un refresquito o algo dulce, cómete algo dulce. Y tú me decías, no, yo, pero ¿cómo? Me he vivido engañada toda mi vida y me dijiste, no, hombre, y hay un montón de cosas que hacemos que realmente no va por ahí la cosa. ¿Por dónde empezamos? A ver. Pues, no solo tú, hay mucha gente que me ha vivido engañada con, como acabas de mencionar, un montón de cosas. De hecho, en este programa les vengo a contar, pues, varios mitos y realidades que son, pues, de cosas muy, muy básicas, la verdad, que todos deberíamos de conocer, pero hay tantas opiniones y tantas cosas que cada vez de quien dice algo diferente, dices, bueno, pues voy a probarlo. Sí. Por ejemplo, iniciamos con una, pues, muy común y sencillita. A ver. ¿Qué pasa cuando alguien está cocinando y le cae aceite, metió la mano donde no era y se quemó? O estaba planchando, llegó el niño y agarró la plancha y se quemó. Y se quemó la mano. ¿Qué hacemos? Muchas personas corren a su refrigerador, sacan mayonesa, sacan mostaza, se la ponen al niño y es su falta de garakatsu para que tengan su hot dog. Pero eso se lo untan en la quemadura. Así es. Y no solo eso, hay muchas cosas que se untan, que no sé de dónde se sacan, que, pues, en realidad no sirven, al contrario, perjudican a la persona que se quemó. Por ejemplo, la mayonesa, a veces, eso que también hasta mostazas se ponen y es, pues, algo irritante. El punto, ¿por qué se la ponen? Es porque sienten que les refresca, que se sienten más a gusto y, pues, por eso me la voy a poner. Pero la razón de eso es que está en el refrigerador, está fría. Pues, sí. Pero no se debe colocar nada en la quemadura. Si sienten que les arde mucho, que les molesta, quieren ponerse algo, agarren, muy sencillo, un trapito húmedo y pónganselo. Si se ponen cremas o ungüentos y la quemadura pasa a más, si lo llevan al doctor, a urgencias, a lo que sea, van a tenerle que limpiar de manera más agresiva y dolorosa para quitarle esos remedios que le pusieron. Oye, es cierto. También hasta ponen hojitas de diferentes plantas que pueden irritar la piel. Entonces, en lugar de mejorar, empeoran. Lo único y lo que se puede hacer muy fácil, así, sacan su trapito, pónganle agua y listo, pues, aguantarse un ratito. Sí, cuando es una quemadura leve, ¿verdad? Claro. O de plano, pues, ir con el médico y ya el médico dirá qué es lo que sigue. Porque sí tienes razón en lo que dices, que si le pones algo pegajoso en la mano, pues, el médico lo primero que va a hacer es lavarla y le va a tener que tallar y le va a tener que desinfectar la herida y le va a doler el doble o el triple. Y con mayor razón en quemaduras, pues, más graves. No se debe de untar nada. Imagínense, si ya está la piel abierta por la quemadura y le untan algo y le raspan, pues, si con la pura quemadura, ¿cómo duele? Ahora, cuando le quiten todo, pues, hasta el alma te duele. Pues, claro que sí, imagínate nada más. Bueno, eso es respecto a las quemaduras. Ya dijimos que un trapito con agua fresca es suficiente y correr al doctor para que lo revise. Sí, si es de más gravedad, correr al doctor. No, lente nada más. Oye, ¿por qué? No sé si nos puedes explicar hoy, Mari, ¿por qué salen ampollas cuando te quemas? Yo escuché una vez que dijeron, no, es que cuando te quemas jamás debes de ir a meter la mano a el agua fría. ¿Eso es cierto? Porque es como el primer impulso también, ¿no? En parte, sí. Antes se creía que era bueno, en una quemadura, aplicar algo frío, aplicar agua fría, sobre todo para aliviar la sensación. Y, de hecho, hasta en urgencias, en la Cruz Roja, se optaba por hacer algo parecido. Pero con el paso del tiempo y con la experiencia de todas estas personas que trabajan en la Cruz Roja, Cruz Verde, cualquiera de estas asociaciones de existencia, se dieron cuenta que si se quema y mete la mano al agua, se evita todos esos mecanismos del cuerpo que tiene para contrarrestar la quemadura. Se opacan, por así decirlo, y entonces el cuerpo no reacciona. Entonces, lo ideal sería no ponerle nada, hasta ni siquiera agua. Por eso digo, en todo caso, si de verdad les molesta mucho, un trapito húmedo, pero no se pongan hielos, no metan la mano al agua. Es el primer impulso que tenemos, pero no es lo mejor. ¡Guau! Y ni pomada, ni nada más. ¡Dios santo! No, pues mejor ir con el doctor. Y es que, híjole, más con los niños, Mari, porque uno ve a su niño que le duele aquello y pues quieres quitarle todo el dolor como sea. Entonces, también te crees lo que te dice tu familia o tus amigos, son cosas que todo el mundo sabe. Claro. O sea, si tú le dices a alguien, es que se me quemó mi hijo, úntale la manteca con quién sabe qué y no sé qué tanto, y ponle ahí. Y ahí vamos, o sea, por la misma desesperación de quererle aliviar el dolor al niño, pues, y le seguimos transmitiendo eso a nuestros hijos también. Le decimos, ponle eso ya ahora a los nietos, también ponles. Ahora, algo que sucede mucho, los chipotes en la frente o, pues, yo digo en la frente porque es donde a mí me tocaba que me pusieran un puño de manteca con azúcar y luego de pilón unas hierbas ahí molidas que nunca supe de qué eran. Pero ahí andaba yo con mi chipotón, así, y todo brilloso. Yo me acuerdo que me tallaban con la azúcar, pues la azúcar tiene, es como roñosa. Y son bolitas. Ay, Dios mío, y cómo me ardía y más porque quedaba así como el chipote queriéndole salir la sangre. Ay, lo peor. ¿Y sirve esto, Marie? Pues no, la verdad, no, y menos si le ponen azúcar. Yo no me la sabía con azúcar, yo se conocía de la pura manteca. Sí, con azúcar, con azúcar, era con azúcar. Pero si le agregas azúcar, pues, peor tantito, si se le da de solo el chipote, después va a tener raspada. Sí. Pero raspada dulce, ¿eh? Raspada dulce. Bien rico acá. Sí. ¿Y las hierbas? Las hierbas, es que, bueno, todo esto de las tradiciones mexicanas, de los remedios, tecitos, cositas de esas, viene porque, pues, desde hace mucho tiempo era lo que se utilizaba y muchas hierbas sí son medicinales. Pero no todas, sino para cualquier ocasión. Hay que conocer muy bien de esto para realmente, pues, poderlo utilizar. Sí. Porque las hierbitas también matan. Claro. Sí, los medicamentos actuales se obtienen precisamente de las plantas. Algunos ya son sintéticos, pero los primeros surgieron de las plantas. Pero la desventaja de utilizar ciertas hierbas para curar, pues, diversas enfermedades es que tú no conoces qué tanta sustancia tiene la planta y no sabes qué dosis tiene. Si tomas mucho de eso, te puede hacer bastante daño. Entonces, en el caso de los chipotes, la manteca y la hierbita, pues, podría ser alguna hierbita que sí funcionara. Por ejemplo, venden por ahí en el centro, por las colonias, un ungüento de peyote o en alcoholito. Bueno, pues, sí te quita el dolor, pero, pues, también hay que tener cuidado con el peyote, no se nos vaya a pasar. Es untado, señora. Untado. 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 Y también, pues, el árnica. Ah, el árnica es otra hierbita que, pues, también sirve y sí desinflama. Ahorita, pues, ya la prendan en muchas pomadas, ya hacen ellos el extracto y todo. Si se sabe preparar, sí puede funcionar. Por eso les comentamos. Algunos son mitos y otras sí funcionan. ¿Y los chipotes se tienen que sobar o no? ¿Qué es? ¿Tú qué sabes? ¿Es recomendable somar el chipote hasta que... Ay! Porque dicen, no es que te tengo que sobar, te tengo que sobar para que no se traga más el... Para que no se traga el chipote. El cuerno, pues, así el cuernote ahí. Pues, de que se te vaya a hinchar y se te va a inflamar, lo más seguro es que sí. De todos modos. Pero si le soban, chance y no se hace el morete. Chipote, pero sin morete. Ah, ok. Es lo que puede hacer. ¿Por qué? Porque cuando te golpeas, se hace una herida interna. Se sale la sangre por los vasitos y después se te pone morado porque el cuerpo la tiene que deshacer. Sí. Si le sobas, tampoco tan fuerte porque si no duele peor, si le sobas, pues, como que mejoras el flujo de la sangre y evitas que se te haga así todo morado y feo. Que se quede como acumulada ahí la sangre. Exacto, que se que hace es que fluya más rápido y se deshaga más pronto. Sí. Pero, pues, también se va a besito. Me acuerdo que a veces me daba, me daba un chipote, bueno, me golpeaba y para que no saliera el chipote, le sobaban tanto que me daban ganas de decirle, ya déjenme ahí. Ah, ok, no, sí, sí. Porque está peor. Sí, sí, es cierto. Oye, ahorita nos pregunta aquí el tigre y yo creo que es una pregunta buena, ¿eh? Los piojines, los piojos de los niños. Aquí viene un remedio en una hojita que nos prestaron amablemente por acá. Ah, fíjense, por aquí estaba, liendres y piojos, partir en pedazos el hueso de aguacate y poner a hervir en agua. Este líquido rojo, aplícalo en tu pelo después de bañarte, ¿cómo ves? Dale. ¿Sí se mueren? Bien calvo, la verdad. Va a estar bien rico. ¿Va a estar rico? Los pibes van a estar bien ahí sazonaditos con el huesito de aguacate. O sea, ¿crees que no? Pues la verdad, este yo sí no lo había escuchado. Pero, pues habrá que probarlo, a ver si alguien por ahí por el foro lo conoce, lo ha probado. Sí. Sé que para los piojos y las liendres y todos esos animalitos indeseados ahí arriba. Sí. Hay un shampoo muy específico, pero que también puede, si no se usa con cuidado, puede ser tóxico y entonces puede ser peligroso para los niños. Hay dos, el que es tóxico y el que es, pues, seguro. Ajá. Pero son como, por así decirlo, insecticina en shampoo. Ok. Entonces, hay que, pues, matar a estos bichos. Y, no sé, tal vez la sustancia que tiene el hueso de aguacate podría funcionar. Digo, esto hay que probar. Tal vez la sustancia que está adentrito de él. Señora, si su niño tiene piojitos, practica el remedio y luego ya nos habla y nos dice si le funcionó. A ver, ¿qué tal le resultó? Pues, Misa, cuando tuvo piojos yo no sabía esto, pero, pues, yo creo que todos en la vida alguna vez se nos han pegado. Yo me acuerdo que yo era muy apetecible para ellos. Cada rato se me pegaban. Luego, China. Tus chinos. Sí, con tanto pelo. Un hombre, felices los piojos ahí eran. Y fíjese, señora, eh, para que lo apunte, partir en pedazos el hueso del aguacate y ponerlo a hervir en agua. Supongo que le va a salir un líquido rojo porque dice, este líquido rojo aplicarlo en tu pelo después de bañarse. Entonces, no dice ni cuántas veces si a la primera se le van a morir los piojos o no. O sea, no dice eso, ¿verdad? Pero, pues, cálele, señora, y ojalá que nos pueda decir, y ojalá que no se nos peguen a nosotros y no tengamos que calarlo, ¿verdad? Pero, por si... O se hacen más grandes, ¿verdad? O se hacen más grandes los piojos. Ya lo averiguaremos. Mutan. Se hacen piojos mutantes con el aguacate, ¿verdad? Bueno, después en lugar de ser Spider-Man va a ser... El hombre piojo. El hombre piojo. Bueno. Hay algo que hacemos las mamás cuando vemos a nuestros pobres hijitos, bebecitos, tan tiernos y hermosos que son, que los amamos tanto. Alguna vez yo también lo hice, por la desesperación. Ese hilito que... No sé si alguien le ha puesto un hilito rojo, mojado en saliva, en la frente al niño, para quitarle el hipo. Y ahí está el niño, acostado y con su hilote, ahí. Y tiene que ser rojo. Si no, no funciona. Si no, no funciona. Y tiene que ser mojado en saliva. Si no, no funciona. Pues yo a veces decía, mira, sí le funcionó, se le quitó el hipo. Pero hay veces que no. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Funciona o no funciona? Viví engañada, no sé. Creo que sí. ¿Sí? Bueno, pues el hilito rojo no hace nada al hipo. El hipo, les explico qué es, es una gran duda de muchos de por qué pasa el hipo. Pues sí. El hipo es causado por un nervio que tenemos, el muy travieso, se llama el nervio vago. Ah, a ver. Van haciendo sus travesuras cuando nos da hipo. Lo que pasa es que por alguna razón este nervio se irrita. Por lo que comimos, por a los bebés, muchas veces les da reflujo y regresan la leche. Y entonces se irrita y causa hipo. Ah, ok. En las personas adultas, pues tal vez por el chile, por malpasarse. No sé, cada persona es un mundo. Los que toman alcohol y andan... Pues sí, también se puede irritar este nervio. Ah. Este nervio controla, pues muchos órganos internos que tenemos, sobre todo en el abdomen. Pero también, en parte, está el diafragma. El diafragma es el músculo que controla la respiración. Ah. Cuando se irrita, manda señales al diafragma y entonces está, mueve y mueve y mueve, salte y salte. Y entonces nos da el hipo. Y aparte también controla parte de la garganta, que es la que se cierra y se abre. Porque si se fijan, nacemos como que si tomáramos aire, pero luego se cierra. Sí. Ah, pues es un reflejo automático que controla todo, todo lo controla este nervio, porque controla muchas cosas. Y es su manera de decir, oye, algo me hiciste y no me gustó. Ah. Que hay que hacer, pues, lo mejor es esperar a que se calme. ¿Solo? Puede ser solo, o ya si quieren tomar algún analgésico, algo, algo para la inflamación, algo que se los tranquilice, que se los ponga calmadito al nervio. Ah, pues, cuentan también que respirando, ¿no? Respiras profundo, dice. Hasta que te pongas morado. Hasta que te pongas morado. Bueno, pues, ya vimos que es por eso y ahí se me fue el rollo ahorita con la llamada. O sea, ¿qué más, qué más, qué más? Algo que me dijiste tú, Mari, esto es algo que, bueno, pues, no es precisamente un remedio casero, pero hablando de las dietas y los cereales esos que, que pues anuncian en la tele que cómetelo en la mañana y en la noche y vas a bajar de peso casi por arte de magia y esas dietas tan extremas que de repente se ponen de moda y que todo el mundo se la sabe. Que remoja, fíjate, el otro día me dijeron por el Facebook, remoja un medio kilo de arroz en agua, lo dejas toda la noche bajo la luz de la luna y en la mañana te tomas el agua del arroz ya serenada y eso, eso te lo tomas por una semana y el arroz lo masticas. Entonces, con eso bajas. Digo, ¿y es todo? Sí, es todo. Pues, ¿cómo no voy a bajar? ¿No voy a comer nada más? Si voy a comer puro arroz remojado con agua de la luna, pues, ¿cómo no, verdad? Me voy a hacer diferente, Gaby. El cocina, lo que tú quieras, todo lo que te quieras comer, ¿ah? Cocina, ponlo en la mesa, ahí, ahí déjalo. ¿Y qué pasa? Pues, ahí déjalo. Y, pero, ahí déjalo. O sea, no te lo comas, vas a ver. Ahí dejan, de que bajas, bajas. Oye, como dicen, o come cocido, ¿verdad? Pero cocido de la boca, por no decir otra cosa. Así es, también se lo he escuchado mucho. Yo también. Yo creo que lo más efectivo. Sí. Entonces, María, ¿las dietas funcionan? ¿Ese tipo de dietas? Por ejemplo, contestando primero la del cereal. Bueno, en general, todas las dietas, la gente se vuelve famosas por algo. Porque la gente sí baja de peso. Pero, ¿qué es lo que quiere bajar la gente en realidad? La llantita. Claro. La llantita está, es de grasa. Y no todas las dietas bajan grasa. Por ejemplo, la del cereal. Sí puede que funcione. Y te dicen, pruébalo una semana. ¿Cómo te sientes? Sí, definitivamente en una semana ya bajaste unos, tal vez un kilito, unos dos kilitos. Pero, ¿de qué creen que fue? Pues, de todo lo que tenemos guardado ahí en el intestino. O sea, ¿realmente no bajaste de peso en sí? Bajaste de peso. No bajaste de grasa. Ah. Porque muchas personas se sienten inflamadas y se les ve la pancita. Pero es porque tienen acumulado ahí la comida de una semana. A veces de hasta más. Dios. Por problemas de estreñimiento, de estrés, de lo que sea. Se va acumulando. Sal, sí es cierto, sí van al baño. Pero no todo sale. No. Y uno cree que sí, ¿verdad? Cree que sí, pero no. Entonces, es lo que pasa con los cereales. Tienen fibra. Y, pues, nos ayudan a liberarnos de estreñimiento. Nos desinflamamos un poquito. Y, pues, va, bajé de peso. Pero síganlo intentando. Y ya no van a bajar tanto de peso porque ya sale lo que tenía que salir. Ok. Las otras. Ah. Las otras dietas, así como la del arroz, la de la luna, la de los jugos, las mil dietas que existen. Sí. Que todas funcionan más o menos igual. También bajan de peso. Pero tampoco bajan de grasa. ¿Qué es lo que baja? Bueno, algunas nos bajan líquidos. Bueno, eliminamos líquidos, sobre todo con los tés. Y hay que tener mucho cuidado con los tés. Sí, yo tuve una mala experiencia con una dieta de tés, fíjate. De hecho, mi mamá también tuvo una mala experiencia con los tés. Hay mucha gente que la ha tenido. ¿Y por qué? Porque recomendó, tómate este tecito muy bueno o unas dos, tres veces al día. Y de que bajas, bajas. Sí, bajas. Pero te deshidratas, te da diarrea. Si no te da diarrea, al menos te deshidratas. Que es lo que es su función. Función diurética. Entonces, pierdes líquido. Si bajas de peso. Pero también pierdes electrolitos. Y si pierdes gran cantidad de electrolitos, de manera grave, en un día puede traer la muerte. En el peor de los casos. En otras ocasiones, pues hay que estar tomando suero. Hay que llevar una buena alimentación. Por lo que causó el té. De hecho, los tés también alteran muchas veces nuestro sistema nervioso. Y nos causan otros problemas. Así que hay que tener mucho cuidado con los tés. Entonces, no digo que sean malos y que ningún té funcione. No. Hay tés que sí sirven. Pero como les mencionaba, las hierbitas tienen su propia concentración de cada sustancia. Y nosotros no podemos saberlo. Hay que, pues, tener mucho cuidado con eso. Claro. A ver si ahora sí es llamada. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Alberto. Hola Alberto, ¿cómo estás? Bien. Oiga, mire. Yo le quería comentar. Cuando yo estaba niño, una vez fuimos al rancho. Ajá. Y por andar de vagos, le avetamos piedras a un panal de abejas. Ajá. Entonces, pues las piedras, las piedras, pues sí le dieron al panal y las abejas se nos dejaron venir a mi primo y a mí. Ajá. Para no hacerle el cuento largo, pues nos piquetearon todo. Sí. Llegamos a la casa, ahí al rancho, y este, la tía y la abuela nos empezaron a untar lodo del que corría. Cuando lavaban, corría lodo, corría un arroyito de agua y se hacía lodo y se acedaba. ¡Cacala! Entonces, nos ponían ese lodo acedo en todos los piquetes, traíamos piquetes hasta atrás de la oreja nomás para que vean. ¡Sí! Nos pusieron lodo y, bueno, pues yo no me acuerdo si funcionó o no, pero. Oiga, pero le sacaron los aguijones. Ya preguntarle a la experta, pues, ¿funciona o no funciona? Pero oiga, espéreme, ¿le sacaron los aguijones o no? ¿No se acuerda? Este, creo que sí, sí. Ah, bueno, porque pobrecín. Y nos quitaron todos los aguijones y nos pusieron lodo acedo, ¿verdad? Entonces, pues quería preguntar si eso todavía funciona o no, ¿verdad? ¿Está vigente o no vigente? No, pues, ¿qué te parece, Alberto, si ahorita contestamos tu pregunta al aire? Para que también, pues, si alguien ha hecho lo mismo y le ha untado lodo podrido. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto. ¿Cómo ves, María? Pues, mira, yo creo, la verdad, nunca me han untado lodo podrido, la verdad, pero muchas personas tienden a utilizar lodo o como tipo barro porque causa, digo, calma la picazón por lo que contiene, por los minerales que contiene. Sí, pero de preferencia que no sea lodo podrido, porque si te quito lo de la picazón y el ardor de la abeja, del piquete de abeja, si está podrido, pues, tiene bacterias, tiene hongos, tiene parásitos, entonces, pues, te quita una, pero te da otra. Ajá. Entonces, lo que hace es calmar, más que nada, la sensación. Ok, pero no es que porque sea lodo podrido, pues, se da la onda, ¿verdad? Ok. Hola, buenas noches. Buenas noches, a mí también me pasó lo mismo. Ah, sí, de las abejas. Sí, y encima funcionó el lodo, a mi hijo otro le picó un gusano y le echó el lodo y también. Ah, qué caray. Un ratito, más unos 10 minutos, 15 minutos nos los dejamos y ya nos lavamos bien, ahí la herida y ya. Se desinflamó. Sí. Ah, perfecto, pues, entonces ya está comprobadísimo que el lodo. Bueno, te digo porque a mí no ha funcionado eso. Ah, perfecto, entonces, para la otra ya sé. Ya sabemos. Ya sé qué voy a hacer. Gracias. Gracias a ti por opinar, gracias. Sí. Bueno, pues, sí, es que, como tú dices, Marius, el lodo es fresco. Y calma, la inflamación que se causa, sí la calma, pero, pues, de preferencia que no sea podrido. Ah, ok. A ver, tenemos otra llamada, a ver qué nos dicen acerca del lodo podrido o a ver qué les ha pasado. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Manolo. Hola, Manolo, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, pues, aquí participando con lo de los remedios caseros. A ver, ¿qué te ha funcionado a ti, Manolo? Mira, a mí me ha funcionado lo de la leche de cebolla. Ah, caramba. Sí, ya ves que la cebolla le quitas lo que es la raíz y sale una leche. Sí, sí, sí. Y esa leche de cebolla me ha funcionado para los mezquinos. ¡Guau! Interesante. Pues, eso no lo sabía, ¿eh? Porque mucho tiempo tenía yo mezquinos, iba con un doctor y, pues, ahí me los quemaban, según eso. Y me volvían a salir, me volvían a salir. ¿Y con la leche de cebolla? Y con la leche de cebolla. ¡Santo remedio! ¡Santo remedio! Muy interesante. Oye. Me puse, me ponía todos los días y santo remedio. Y ahí para acá, gracias a Dios, no he tenido otro padecimiento igual. Oye, pues, qué bueno. Muchísimas gracias por compartirlo, Manolo. Gracias. Y, pues, a practicar también. Quienes tengan mezquinos que le pongan leche de cebolla a sus hijos en la mano. No nos dijo cuánto ni nada, ¿verdad? Pero, oye, Tigre, ¿qué te parece? Nos vamos a un corte. Vamos a un cortecito. Y, pues, sirve que la gente también va pensando qué nos comparte aquí en el programa. Dos, tres y diecinueve cuarenta y cinco. Es el teléfono aquí en cabina. También mi Facebook. Búsquenme como Gaby Machuca. Entre paréntesis, Gaby Contigo. Twitter, Gaby Machuca 3. Y estamos transmitiendo aquí en La Mejor FM 94.5 desde Nayarit, Paraíso del Pacífico. Estamos platicando qué remedios caseros sirven, cuáles nos hacen más daño y cuáles realmente no funcionan. Ahorita regresamos. Unícate con nosotros. Teléfono dos trece diecinueve cuarenta y cinco. Llámanos. Ay, es que no tenía listo el micrófono aquí. Perdón, en ese ruido que se oyó fui yo que agarré el micrófono de mala manera. Bueno, hay varios comentarios aquí en el Facebook porque puse aquí en el Facebook. Comparte con nosotros los remedios caseros que, pues, que a ti te han funcionado, ¿verdad? En tu casa. Y aquí me dice una chica, Nancy Tecpatlzihuat. Perdón, no sé cómo pronunciar, pero Tecpatlzihuat, así dice el Facebook. Dice, he leído que un comino en la muela ayuda para el dolor. Eso dice Nancy. Y luego dice Alberto Fabián Jacinto Jiménez. A mí me sirvió el clavo para calmar el dolor de muela. El clavo, pero el clavo de olores, señora. No voy a creer que un clavo de esos, porque si no se le quita, pues se le va a olvidar porque le va a doler más con el clavo. No, se le calma si le tumba la muela. Sí, también. Dice, y la Coca-Cola me sirvió, ya hicimos un gol, para subir la presa. Dice, pero más bien, dice, yo creo que es el azúcar que contiene. Y luego vuelve a decir Nancy. Dice, otro que me funcionó, pero para un problema diferente. Dice, yo traía los pies hinchados y tomé por dos días jugo verde con piña y perejil. Subí las piernas a la altura del corazón y mi problema desapareció. Bueno, a ver, María, pues mira, ellos ya dicen que sí les funciona. Pues el clavo es, al parecer, muy famoso. A mí nunca me ha pasado dolor de muela, no lo he probado. No he tenido, bueno, me he salvado de probarlo. Pero sí puede ser que el clavo tenga propiedades analgésicas. De hecho, el chile también es analgésico. Primero en chile y feo, pero después sí calma. De hecho, están utilizando la sustancia del chile, la capsaicina, para hacer analgésicos y anestesia. De hecho, la anestesia, pues dicen arde como chile, porque creen que será. Entonces, sí hay cositas y frutos y plantitas que tienen cosas que nos desinflaman y quitan el dolor. Con lo que comentaban de la coca, para subir la presión, sí, en efecto, es más que nada el azúcar, no tanto el refresco o lo que hayan tomado. Y bueno, una técnica para subir la presión, para las personas que seguido les baja, es no solo consumir azúcar, también consuman sal. De hecho, lo que más regula la presión es el volumen de líquido en nuestro cuerpo y para retener mayor volumen de líquido, le damos tantita sal. Entonces, pueden hacer, agarran un refresco que, no sé, sea de toronja, le ponen, ya tienen el azúcar y le agregan su sal. Y con eso les ayuda a subir la presión un poco más rápido todavía que con la pura azúcar. De hecho, funciona mejor la sal que el azúcar. Como una especie de rusa, pero sin tequila. Sí, así que en el tequila, pues, va por su cuenta, pero el remedio está rico. Fue que uno con este calor, pues, unos hielitos salecitas. Fíjense, lo que ha pasado sobre el chile, de que hay un mensaje en que el picante te saca las flemas. Sí. Entonces, flema, sacas y empiezas a aventar, pero un buen, ¿no? Se limpia. Eso me ha pasado a mí, lo digo por su vida. Sí, que termina funcionando como espectorante. De hecho, retomando lo que nos decía el señor de la llamada de la cebolla. O sea, la cebolla, el ajo y el chile tienen muchas propiedades que hasta la fecha no se... O sea, de parte de la ciencia todavía no se conocen todas y se les están investigando una por una. O sea, sí sirven para muchas cosas. También aquí fuera del aire nos mencionaban de la capita de la telita de cebolla para las cortadas. Sí, 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 sí. Esa también funciona. Aquí lo que hace es que para tener un sangrado hay que hacer presión. Que no salga más sangre, que se detenga de alguna manera. O igual dependiendo, subir la mano, ¿no? Ah, pues si es la mano, subir la mano, pero... Sí, eso es la cabeza, sí, eso es el... Sí, dependiendo. Pero para cualquiera de las situaciones, detener el sangrado. Y la capita de la hoja de cebolla, como se adhiere a la piel, lo detiene muy bien. Entonces, ese remedio sí funciona. Ah, y esa toda la gente que dijo, ah, en su casa. Y terminando con lo del... El perejil. De piña y perejil. Lo que más ayuda, pues definitivamente es subir las piernas por la tarde, por la noche. Cuando están hinchados. Cuando están hinchados. Pero la piña y la jamaica y algunas otras frutas tienen propiedades diuréticas que ayudan a eliminar los líquidos. O sea, hacen lo contrario de la sal. Ah, otra vez. Entonces también nos pueden servir. Como la jamaica sin azúcar. Ah, sí. La jamaica sin azúcar es muy buena. Con la piña es muy buena, pero hay que tener cuidado de no consumirla demasiado tiempo. ¿Por? Porque la piña, si han visto los caquitos de pastor, ¿no? Sí, bien buenos, que ahorita vamos a echar unos saliendo de aquí. Bueno, la piña tiene enzimas que nos sirven para ablandar la carne. Ajá. En el caso de consumirla nosotros demasiado, nos pueden ablandar los dientes. Y algunas otras cosas en el cuerpo. Entonces, como les digo, las plantitas son buenas. Tigre, vi tu cara. No, es que a mí me falta un diente. O sea, vamos a... Oye, algunos van a decir, para que se ablande todita, hay que ponerla a remojar en piña. Es que vale una piña día en la noche a la novia. Te traje tu piña. ¿Para qué, mi amor? Para la niña. Para la niña. Para la niña. Con razón te escalda, por eso tiene que ver. Exacto, por eso te escalda. Cuando comes demasiada piña, te empieza a ablandar la lengua. O sea, las enzimas empiezan a digerir tu carne, por así decirlo. Tiene muchas propiedades. Por eso digo, todas las plantitas tienen sus funciones, pero hay que tomarlas con cuidado. Todo en exceso, pues es peligroso. Claro. Ah. Oigan, pero antes de seguirle con el tema, yo quiero invitarte a ti, María, al tigre y a toda la gente que nos esté escuchando, que llamen a pollos asados Chicken Boy. Fíjense que hoy nos tocó comer Chicken Boy y estaba delicioso como siempre. Mi marido me llevó sopita de arroz con mi pollito, sus tortillitas recién hechas y luego tienen ensaladita. No, 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 delicioso. Fíjense, dos pollos grandes, pero realmente grandes, ¿eh? No crean que pollitos es así, que tienen las patitas flacas así como de pichón. Pues no. Estos pollitos cuestan 122. Uf, fíjense, más salsa y tortillas. Los dos. Dos pollos. Exactamente. ¿Tiene que ir? Claro que sí, ya señora, mire, no se preocupa mañana por la comida y además invita a sus vecinas y también invita a los hijos, a los amigos de sus hijos para que ahorita que están de vacaciones, pues no se preocupe por hacer de comer. Llame a pollos asados Chicken Boy porque se los llevan hasta su casa. Cuatro cincuenta y seis, cincuenta y seis ochenta y ocho, cuatro cincuenta y seis, cincuenta y seis ochenta y ocho es el teléfono de pollos asados Chicken Boy o vaya al restaurante Lerdo cuatro noventa y nueve en la colonia H. Casas a un lado de la iglesia, del templo, perdón, de San Isidro, en frente de la placita Hidalgo. Ya te ubicaste, ¿verdad, María? Sí, ya me ubiqué. Bueno, pues ahí los esperan mañana, pollos asados Chicken Boy o llamen cuatro cincuenta y seis, cincuenta y seis ochenta y ocho. Miren, aquí por Facebook nos comenta Cristina Coral Cruz, dice, cuando los niños se ponen llorones por mal de ojo, ¿funciona sobarlos con un huevo? Adiós, María. Bueno, sí he escuchado eso de que el huevo absorbe todas las malas vibras y el mal de ojo que le hacen al bebé. En sí, así que digamos que tiene una función bien... ¿Como curativa? Ajá. ¿Curativa? Pues, no, pero he escuchado de que cuando hacen eso el huevo que hasta sale negro. Yo también he escuchado eso. Entonces, es más que nada, esto puede ser, por ejemplo, en la medicina china utilizan mucho equilibrar las vibras del yin y el yang, todo por el estilo. Y bueno, no es que la medicina alternativa no funcione, sea basura o que de plano sea lo que tengamos que seguir siempre. Hay que combinar de todo un poco. Esto del huevo, pues, la verdad no me ha tocado verlo, pero me he escuchado muchos comentarios. Lo que sí es que si el bebé está llorando, se siente malhumorado y, pues, mal y también dando lata, muy posiblemente sea, pues, algo que le pasa que no nos puede decir, que es lo más común. Claro. A lo mejor, este, al pasarle el huevo, no sé, de alguna manera, lo relajamos y se calma. Ah, como un tipo masajito. Ajá, como un masajito. De hecho, para los bebés es muy bueno los masajes, así es una manera de calmarlos, de relajarlos. Como tal, el mal de ojo, así, así, pues, no existe. Lo que sí se puede decir es que existes como las intenciones y de una persona hacia otra, como que altera tu forma de sentirte, te estresa de manera indirecta, pero no es que exista el mal de ojo. Eso que le llamamos como la energía negativa, las malas vibras, por decirlo así. Sí, porque sí, sí, sí me ha tocado, por ejemplo, llegar a algún lugar y sientes esa gente que está ahí como que bien venenosa. Entonces, ay Dios, hasta la cabeza te duele. No sé si les ha pasado que están con ciertas personas y hasta la cabeza les duele cuando salen de ahí y es esa energía que trae esa gente. De hecho, se está investigando, pero hay una teoría de que las enfermedades las puedes ubicar por el tipo de energía que tiene la persona en ese lugar. De hecho, ya hay un aparatito que lo pasas como si fuera un escáner por el cuerpo y que se ve de diferente color cierta área del cuerpo, que es la que está enferma. Porque las células enfermas al parecer producen una vibración diferente a las sanas. Entonces, en realidad sí somos energía, solo que cada quien lo ve de diferente. Por ejemplo, los doctores lo ven por el sistema nervioso, produce energía eléctrica. La acupuntura lo ve por balancear la energía de distintos puntos. Ambos funcionan igual con las cargas eléctricas o la energía, pero cada uno no le ve diferente, le pone nombre, pero sí existe, por así decirlo. Perfecto. Mari, una pregunta. A ver, ¿qué pasa cuando los ve, los vendados cólicos de los ve? Ándale, los cólicos. Ah, pues los cólicos es porque, pues, su estomaguito apenas se está adaptando, se está formando. Entonces, de hecho, cuando un bebé nace, le sale el meconio, que es una cosa verde, horrible, fea, pero es normal que le salga. ¿Cuándo hacen popo? No, no necesariamente, puede ser popo o pueden vomitarle cualquiera de las dos. Por la flujo, ¿no? Sí, de recién nacidos. Entonces, pues, su estómago se está adaptando, es un mundo nuevo, ellos no estaban acostumbrados a comer. Y, pues, para los cólicos, no sé si ahorita nos pueden alguien comentar alguno de sus remedios, hay muchos. Pero, pues, hay que irle dando tiempo al tiempo. Sí, para que su estomaguito se acomode y, pues, ellos puedan acostumbrarse a comer, ¿verdad? Claro. Como nosotros. Así es. Porque antes ellos, pues, eran, estaban conectados a la mamá y, pues, por el cordón unbilical era. Es que el famoso, tú que eres mamá. Sí. ¿Tú eres mamá? No, ella no. Ella no. Digo, es que le dan pecho al bebé. No te enojes porque le vas a dar pecho al niño, así, no, que no comas frijoles que porque. Ándale. Esto, eso, eso. Sí, que se lo pasas por la leche, le pasas el coraje por la leche. Sí, sí, esto, tigre. Todo eso. Oye, tigre, tú sabes mucho de eso. Todo un experto. ¿Qué va a ser mamá? ¿Qué va a ser mamá? Muy bien. Sí, oye, oye, de veras, se les pasa a los niños eso que dice el tigre, el coraje, se lo pasamos por la leche, le pasamos los frijoles por la leche o cosas así. Que se inflama. Se inflama y que no comas calabaza y que ese tipo de cosas. Por la leche se pasan principalmente los anticuerpos que son como la vacuna para el bebé y los nutrientes. Sí tiene algo que ver la alimentación. De hecho, hay a veces vacas que les dan cierta alimentación, por ejemplo, alcohol, y la leche sabe a alcohol. Ah, ok. Entonces, sí tiene que ver con la alimentación. Lo mejor es que la mamá en esa etapa lleve la mejor posible alimentación para ella y para el bebé. Y lo de los enojos, en que no se le dé al bebé leche si está enojado, pues no es que le pase el enojo en sí. Cuando estamos enojados, producimos adrenalina y otras sustancias, también el cerebro, que corren por nuestra sangre y pudiera ser que pasara en la leche. Si no, simplemente, ahora sí, con el enojo de la mamá, nomás con sentirla, el bebé ya empieza a llorar y hace su... Sería igual, o sea, antes de darle de comer al bebé, la mamá que le va a dar leche, ponerle unos audífonos como éramos a relajar a la mamá. A relajar los tallos. Sí, o un marido que le lleve un regalito, que la saque a pasear, que le lleve florecitas, le ayude a hacer el quehacers. Entonces, pues como no nos vamos a poner bien contentas. Así que él come contento, la leche contenta, ¿no? Claro. Mamá contenta, leche feliz. Es leche de mamá feliz. Sí, claro, así es. Ah, o sea, que es por eso. Es en parte por lo que pueda tener la leche y pues mucho que ver por el ambiente. Así como dijiste, tú vas llegando a una parte donde hay gente que se siente de lejos, pues el bebé también lo siente. Entonces, ya sea por la leche o por el simple carácter de la mamá, pues hay que darle con el mejor momento, ¿no? Sí, no, no hay que darle de comer al niño bien y de buena señora. Así es. No cuando esté peleada con el marido. Dele bien, dele bien de comer. Y hay otras cositas por aquí. A ver. Muy bien. Dije que al final iba a comentar, porque me interesaba esto de los niños inquietos y poco aplicados, por no decir burros, ¿verdad? Pero bueno, pues así se dice vulgarmente. Tú comentabas, Mari, algo acerca de la falta de alimentación, de nutrición, vitaminas en los niños y que eso podría ser una razón por la que el niño no aprenda. A ver, cuéntanos de eso, porque eso me interesa bastante. Bueno, pues. A lo mejor a la gente también, ¿verdad? Bueno, continuando con esto de mitos y realidades acerca de la salud, remedios, etcétera. Pues sí, que muchas veces que el niño pues va reprobando, llega a la casa, no se pone a estudiar, se pone a hacer travesuras. Mucho tiene que ver con precisamente la alimentación y la nutrición. Sobre todo con la nutrición para el aprendizaje, creen que es burro, pero el pobre niño no es que no tiene lo necesario para que su cerebro pues esté en óptimo funcionamiento. Claro. Por ejemplo, conocí de una investigación que estaba haciendo en mamás que recién habían dado a luz. Y después de ese periodo decían, no, pues que la señora tiene depresión postparto por las hormonas y que no sé qué. No, lo que pasa es que el bebé estaba formando y necesitaba omega 3. Ellos lo toman de donde se pueda. ¿Y de dónde lo tenemos? Pues en el cerebro. Ah, ok. Los niños en la escuela siguen en formación, su cerebro se sigue formando, siguen necesitando de nutrientes, sobre todo de omega 3 y de vitaminas B. Son los como esenciales para el cerebro. Entonces, pues, antes de juzgar al niño y regañarlo y castigarlo sin postre y irse sin cenar. A lo mejor hace falta que le den de cenar. Exacto, falta que le den de cenar y nomás empeoran el problema. Pues sí. Hay que, pues, alimentarlos bien, darles nutrición. Y en algunos casos, no es, aparte de la nutrición, pues, su niño puede ser que tenga lo que se llama, pues, déficit de atención. Y que el niño no es que no quiera poner atención, el niño intenta, pero no puede. Es como, imagínense que están cabeceando, se están durmiendo y él está platicando con ustedes y, oye, ponme atención, y tú estás muriéndote de sueño, pues no puedes poner atención. Es lo mismo con estos niños. Con ellos hay algo, pues, muy controversial de si se les da medicina, si no se les debe de dar. Para recién, si ya se lo diagnosticaron, para recién controlarlo, pues, sí acepten el medicamento, pero lo mejor es tratarlo de una manera integral y lo más natural posible. Así es. Uno es igual con nutrición y otro es con ejercicios, ejercicios mentales, porque al estimular el cerebro se forma mejor. Hay unos jueguitos que es un video, el niño lo está viendo, y si se desconcentra, el video se para. Si quiere ver cómo terminó, tiene que volverse a concentrar. Ah, ok, ok. Así es. Y esto se me hace interesante porque, bueno, pues, ahorita acaban de terminar el curso, los niños, las clases, y hay tantas mamás enojadas ahorita en la casa, y castigaron a los hijos y que no vas a salir y no sé qué. Entonces, porque sacaron malas calificaciones. Son muchos los factores. Son muchísimos. No es nada más esto, pero hay que analizar bien cómo estamos alimentando a nuestros hijos, cómo si de veras están nutridos, porque no precisamente quiere decir que estando gorditos estén nutridos. Porque mucha gente dice, ay, pero sí está bien gordito mi chiquillo, bien cachetón y rozagante. Sí, pero ¿qué le da? A lo mejor puras papas, puro pan o puro refresco y lo que el niño quiere comer, ¿verdad? Pues el niño siempre va a querer comer lo que le gusta. Y no, y por lo regular, lo que le gusta no siempre es nutritivo, ¿verdad? Así es, hay gorditos nutridos, es cierto, sí los puede ver, pero la mayoría son gorditos desnutridos. Y ahorita hablando rápido de esto de la nutrición y de las dietas y en lo que estábamos ya para terminar con este tema de las dietas. Como les mencionaba, para bajar de peso en realidad lo que hay que hacer es llevar una dieta adecuada y balanceada. Como los niños, que está gordito no es nutrido. O sea, hay que darle de comer bien, no energía y calorías en exceso, sino nutrientes. Igual, todas estas dietas de la luna, del arroz, de los jugos, lo que hacen es, pues, dejarnos sin carbohidratos, sin esos alimentos. Entonces, o sea, vamos bajando de peso, pero vamos comiendo nuestro músculo, no la grasa. Para eliminar grasa, tenemos que llevar una dieta balanceada y hacer ejercicio, es lo ideal. De la otra manera, es por eso que viene el rebote. Bajas de músculo, tú bajaste de peso, comes de nuevo, se olvida la dieta, subes, pero ahora subes, tienes más grasa que antes, aunque peses lo mismo. Así que mucho cuidado con el ejercicio. También hay que saber hacer ejercicio. Si te vas al zumba, si te vas a correr a la caminadora, etcétera, dices, ah, pues sí, voy a hacer mucho ejercicio, voy a dejar de peso. Para hacer ejercicio que baje de peso y elimine colesterol y nos mantenga saludables, hay que hacer ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico es el que no pasa, nuestro corazón no se acelera más de cierta cantidad, porque si se acelera de más, la energía no la obtenemos de las grasas, la obtenemos de otro lado. Y lo que queremos, pues, es bajar grasa, es lo importante aquí, ¿no? Sí, 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 claro. Claro, entonces, anoten, este es un tip interesante si van a hacer ejercicio y al gimnasio, y sobre todo con máquinas o si saben tomarse el pulso. El pulso debe ser 220, réstenle su edad, ese es el máximo, el 100%, por así decirlo, de su pulso. Para estar en el rango de ejercicio aeróbico que queme grasa, su pulso debe andar entre el 60 y el 75% del pulso normal. Eso quiere decir que su pulso debe andar por los 140 latidos por minuto. Si se pasan de eso, no van a bajar grasa. ¿Qué vamos a bajar? ¿Músculo o qué? No músculo, este, bajas los carbohidratos, pero lo que se almacena es la grasa. Si nos pasamos de esas pulsaciones. Ajá, y... ¿Y si están menos? Ah, si están menos todavía sigue siendo aeróbico, lo que pasa es que para eliminar grasa necesitamos aire, oxígeno, nuestros músculos necesitan oxígeno. Cuando te pasas de ritmo, tus músculos trabajan tan rápido que no pueden utilizar el oxígeno, ellos sí pueden sobrevivir un rato sin oxígeno, por así decirlo, para obtener energía. Y entonces cambian de fuente, en lugar de grasas, que son complicadas, pasan a una fuente más fácil, los carbohidratos. Pero tampoco te dura mucho. Entonces, a veces que están haciendo ejercicio muy intenso, mucho, 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 muy rápido, y les da de repente el bajón que están bufeando. Sí, 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 sí. Es por eso, porque ya se acabaron sus carbohidratos, y tienen que pasar a las grasas, pero para hacer el cambio, las grasas son difíciles y necesitamos oxígeno. Entonces, hay que, pues, bajarle tantito el ritmo. Lo mejor es hacer un ejercicio lento, pero constante. Eso es lo mejor, no acelerado. Ok, pero tampoco así que paso de tortuga, ¿verdad? Claro, tampoco, pero para muchas personas es ideal iniciar caminando, pero que lo mantenga. Eso es bien importante hacerlo diario, porque ahí empieza uno la primera semana y luego ya no va uno a la loma a caminar. Pues, qué chiste. Neymar dice, dice mi suegra que para el dolor de oído es muy buena la glicerina, dice Neymar. Bueno, Neymar, vuelve a decir, dice, para el dolor de muela, un algodón empapado con esencia de vainilla o clavo de olor. Eso lo dice mucha gente. Sí, el clavo de olor. Adriana Lucía dice que también el clavo de olor sí es efectivo para el dolor de muelas. Dice, saludos desde Obregón, Sonora. Gracias, Adriana Lucía. Y Cintia Peña dice, el vinagre de manzana tibio con ajo funciona para el dolor de oído. Ah, tomado. Tomado. Acá nos dicen que he tomado. Ah, perfecto, sí, porque no, imagínate, te lo vas a echar en el oído así, pues imagino cómo te vas a quedar o hasta pierdes el oído. Mucho cuidado. Es que eso es lo. Muy importante. Lo riesgoso de los remedios caseros. Exactamente. Que a veces no sabemos, tigre, si va untado, si va tomado. Tan desuso es que a mi suegra le doblan la muela. Puedo hacer un clavo y va a la partería. Se la tumba y pues se la acabó. Sí, porque funciona como teléfono descompuesto. Sí, exactamente. Cada quien le va cambiando cosas. Bueno, yo quisiera, pues para mucha gente, bueno, a mí, bueno, la gente que toma, pues cada quien, ¿verdad? Pero hay gente que toma y toma, pero toma. Y al día siguiente no pueden ni levantarse por la cruda realidad. Entonces, mi mamá, por ahí una vez, alguien le dijo, o a mí, yo he escuchado también a mi suegra por ahí que dice que las hojas del árbol de guayabo hervidas funcionan para la cruda. ¿Y qué tal te funcionó? ¿Y qué tal te funcionó? No, pues yo no, no sé. Yo pregunto, ¿verdad? Mi mamá decía, porque una vez por ahí mi hermano en sus primeras... Llegó una de las primeras borrachas que se puso, pero hace como mil años, de esas veces que andan los chavos acá como que yo ya tomé, ya estoy grande y quién sabe qué. Pues ándale, mamá, me siento muy mal, muy mal, ¿qué me tomo? Pues ándale, ¿qué? Pues que es que será bueno. Y por ahí alguien le dijo a mi mamá, pues póngale a cocer hojas de árbol de guayabo. Y a mi mamá, pues ¿dónde consigo un árbol de guayabo? Para empezar. Pero pues dicen. Ser vida. Pues lo que pasa es que para la cruda, bueno, lo que causa es que nos deshidratemos. Entonces, por eso al día siguiente si quieren tomar el océano entero. Sí. Lo mejor es hidratar, hidratar... Aquí algunas sonrisitas a alguien le ha pasado por ahí. Picaron el tigre. Lo mejor es pues recuperar esos líquidos, recuperar electrolitos. Es pues lo que mejor funciona. Y pues muchas veces en el tecito, bueno, ya va líquido, puede ser que la hojita de guayaba, pues también tenga alguna cantidad de electrolitos y nos funcione. Hay muchos remedios, pero así como las quemadas, tenemos sencillo, básico. Para las crudas, pues lo ideal es hidratarse y los electrolitos. Ya como lo quieran, pues es... Ahí varía. Mari, hace rato comentaba la persona Manolo que habló que la leche de la cebolla, que buena para los mezquinos. Yo digo que la leche de vaca también es buena para la cruda, pero con alcohol, ¿no? Bueno, tigre, pues eso sí que pues cada quien, ¿verdad? Cada quien. Hay que de quien le hace como para rehidratarse en muchas formas. Sí. Oye, los que dicen, no, pues cúratelo al día siguiente con otro chema. No, eso es muy cierto, viente, que le pasó al primo y al amigo esto, de que de verdad, así, tómate un charquito de alcohol, de alcohol, santo remedio. O sea, pero no te vas a pasar. Sí, sí. No, no, todavía no sale del amigo. O sea, no te va a llegar ahí como el duende, ¿verdad? Después a los alcohólicos anónimos. Sí, no, no, no. Bueno, pues hidrátense, muchachos. Sobre todo para estas temporadas de calor. O mejor, ¿saben qué? No tomen tanto. Tómense su cervecita nomás para el gusto, una micheladita y ya, porque pues ni modo que les diga que no tomen nada, ¿verdad? A veces sí se antoja. Pero, digo, una tomadita rica, que no te queden ahí tirados en el piso y que al día siguiente no saben ni quiénes son. Que lo disfruten, que se sienta rico, ¿verdad? Claro, así hasta de poquito esto hace bien. Sí. Como el vino tinto, tiene pues propiedades de rejuvenecer. ¡Ándale! Es muy bueno, feliz. Sí, sí, sí. Eso sigue. Y ya se ha investigado y todo, ¿eh? Oye, pero yo el otro día me tomé un antier, yo no tomo. Fíjate que antier, fuimos allá a Guadalajara, una conferencia y al final. No tomo, de verdad. Miren, pero es lo que les quiero contar, que me pasó algo muy grave. Salimos y nos fuimos a festejar. Y dijeron, pues ahí está la botellita del vino tinto y la fregada. Y yo, ¿quieres? No, no, la verdad yo no tomo. Ah, dale, mira, pruébalo, estaba bien rico un traguito. Pues sírvame un traguito. Me sirvieron una cosita así, un traguito. Y ahí me lo estuve toda la noche tomando. No, hombre, en la madrugada un dolorón de cabeza. Y la presión, yo creo que era el corazón. Fue la vez que venías y se llegaste, ¿eh? Que ya me andaba muriendo. Sí, entonces así como que, pues, para rejuvenecer, yo creo que me voy a tomar otra cosa, porque ya vi que el vino tinto vino, no me funcionó. Fíjate, Gaby, que lo que dice ella, de verdad. Pero sí, sí, ya había escuchado eso. El vino tinto tiene muchas cosas muy buenas. Así es. Muy buenas en ayunas. Es muy bueno. Claro, hay que tomarlo de calidad. No vaya a ser la serie de que venden en bote, pues, de dónde se lo sacaron. O no, pues, a ver de cuál sería el que me dieron. No, pues, sí, la única desventaja, pues, es el, bueno, ventaja y desventaja, depende de cómo lo vieron, pues, es el alcoholito que tiene, no, el vino. Sí. Pero sí, sí tiene muchas propiedades. Que no pase más de una copita por hora, o a lo mucho, pues, dos copitas, que es lo que procesa el hígado. Pero también, si dices, no, pues, es que a mí no me gusta el vino, no, 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 me cae de plano, ¿no? Ya hay el extracto de la uva por separado en pastillitas y en cápsulas. No es. Pero sí les gusta esa bolsita. Resveratrol. Resveratrol. Así es. Ándale, y hasta suena más interesante. El resveratrol. Como que yo tomo resveratrol. Vean mi juventud. María, pues, ya el tiempo se nos acabó y hasta nos pasamos. Es el tigre. Sí, dígale. Ándale, sí, dígale. No, pero Marita tiene que ir a su casa. También sus papás la están esperando. Ella es niña, ella es niña buena, aunque ya ella tiene una carrera, pues, súper importantísima, ¿verdad? Pero biotecnóloga. Es mi prima. Biotecnóloga. Imagínense nada más. María, pues, me dio mucho gusto. Bueno, que hayas estado aquí. De verdad que yo creo que, pues, sí, nos sacaste de algunas dudas y mucha gente que opinó muchísimas gracias a las personas que llamaron también. Y, pues, ojalá que cuando regreses aquí a Tepic, pues, vuelvas y nos das otra cátedra por aquí de algo. De alguno te tomo. Uy, muchas cosas que platicar. Me parece muy bien. Me encantaría volver. Y, pues, ya, resumiendo lo que decíamos hoy de los mitos y realidades de los remedios, pues, sí, muchas hierbitas funcionan, pero hay que tener cuidado. Sí. Que no se des pase la mano y, aparte, pues, algunas no sirven en lo absoluto para lo que dicen y el teléfono es compuesto. Entonces, si el remedio funcionaba hace tiempo y cada vez le van agregando a alguien de su cosecha, pues, quién sabe en qué termina. Así que, pues, tómenlo con cuidado y aquí nos seguimos. No confundo la hierba buena con la hierba mala. Ah, claro. Exactamente. Así es, porque las dos son hierbas, pero una sirve y la otra, ¿no? Claro que sí. Gracias a María Elizabeth Aquilar Machuca, biotecnóloga y, además, mi prima muy querida que haya estado aquí. Gracias, María. ¡Bravo! Oye, mira, esta ovación y todo te puso el tigre. Pues, un gusto haber estado aquí. La verdad, es mi primera plática en el radio. Ya había tenido otras pláticas, pero nunca en el radio. Ah, qué cosita de mami. Así que, pues, muy interesante. Ya me gustó venir. Luego vuelvo. Perfecto. Gracias, María, por haber estado aquí. Gracias, tigre. Muchísimas gracias por todas tus opiniones, que la verdad también muy buenas, ¿eh? Muchos datos interesantes. Muy interesantes. Y gracias a ti porque nos escuchaste el día de hoy. Te espero mañana con un programa también buenísimo que vamos a tener con la psicóloga Mayra Almanza. Va a estar muy interesante. Vamos a hablar de pareja. Ya sabes que esos temas a todos nos llegan. Te mando un gran beso y te deseo lo mejor hoy y siempre. Hasta mañana.